www.feyyaz.com a poner ese renuncio. Mira, vos decirle, mire, yo lo que quiero decir es formalizar lo que siento yo por la obra, o sea, porque yo no quiero andar en la calle, en el río, sino que yo lo que quisiera es venir a la casa. Y si a ti dices que no, decirle, pues sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos nietas que está criticando y decirle, y lo que no me gusta es lo que pasa, coño. Pues sí, yo te declaro a ella, pues yo allí voy a estar, si algo yo te puedo ayudar, pues yo te voy a decir ahí, le voy a decir algo a ella, pues, a la que siguen. Ya venimos, ¿cómo lo vamos a regresar? Bien, hombre, yo digo que sí, como pues sí, sí, lo normal, pues sí a ella también, así le pasó cuando en la juventud. Sí. Y yo sé que. Sí. Ojalá que sí. Con solo que la yemos. Ah, también. Sí. Ay, Dios mío, ya no sé qué hacer, la verdad. No sé por qué jugarse en porta simbas, que no me atén más problemas. No sé por qué jugarse en porta simbas, que no me atén más problemas. ¿Por qué está llorando? Es que he demostrado cómo se porta Juan. ¿Y qué le dijo? ¿No te dañó? No, solamente que el chico se me emocionara y me dijo que me mató. ¿Qué le dijo? ¿Y qué le dijo a su mamá? No le dañó. ¿No llores, pues? Laurita, ¿y por qué está triste Laurita? ¿Y qué? No llores. No llores. Es que demasiado, porque él solo es mi hermano. De veras que sí te creo lo que me contaba. Sí, es que vi algo. No, ¿qué es? ¿Cómo no voy a llorar, ah? Dije, ¿qué dices, fundador? Ya va a pasar. Sí. Respira. Ya va a pasar eso, ya va a haber. Profundo. No llores, pues. Respira profundo. Vamos, los dos juntos. Sí. Mira. Es que la verdad, ok. Ah. Ok. A ver que ahora es mi amor. Ok. Apelito. Apelito. Apelito él lí Before Higident? Esteban, yo vengo a hacerle con panillas, yo le digo, mire que lo mejor es que sepas que me maten. Ya, si, ahora si, vamos, si quieres por ejemplo. Buenas tardes, buenas. Con permiso. Pase. Que tal, pero yo pensé que había salido por ahí. No. Aquí está echándose, me siento. Le paso a los de los pandegos. Imagínate. Qué bueno. Pues puedes llamar a los dientes. Gracias. Por aquí me voy a sentar en este banquito. Qué bueno. Por ahí siempre. Qué tanto, qué fresco tiene aquí usted. No tanto. Algo de calor. No, no. No, no. No, no. Bueno, eh, he venido por un motivo que quería platicar con usted. Quiero pedirle, primeramente, quiero pedirle disculpas, eh, porque, eh, bueno, ella sabe como me llama, la muereceba. Eh, quiero pedirle disculpas por, porque yo he estado bien, hacía un día a Laura, y, pues, quiero que me disculpe. Y quería, quería que si me daba la mano a ver. Pues, sí, sí, le doy la mano, pero. ¡Eh, eh, eh, eh! A mí, yo tengo café ya más ahorita en la tarde. ¿Y qué está haciendo rótulos ahí? ¿Qué te pasa? Ay, pues ya te levantaste siempre. Perdónate. Ni me dejaron esos bocados que había guardado. Ni comer ya. Tenías razón, vos. Sí. ¿Y qué está pasando aquí? No, ya. Dejá que está platicando con mi mami. Está platicando con tu mami en su puerta. No he venido yo. Y usted no se meta porque no. Tranquilo. ¿Qué está pasando aquí, pues? Dejá que termine la plática. ¿Y qué estás haciendo aquí por rótulo? En esta casa. Pidiéndole la mano en la obra. Ah, pidiendo la mano en la obra. Pues le ha cogido la mano y le vas a cortar muca. Va a quedar esta pobre bicha. Va a quedar infeliz para toda la vida. Así se dice. Así se dice, vos. Bueno, me acuerdo. La primera vez yo. Papá. Pues y vos, el papá, ¿son qué? No, yo soy el hermano de ella. Pero la quiero como que fuera yo, el padre. Sí, sí. Pues sí, pero no tiene derecho a la ticota. Pero está. Pero ni lavar la ropa puede, hombre. Ay, que te lavar la ropa, mi madre. Ay, mire, si ustedes fijaran. Debajo a la cama, a los ocho. Deja allí. Ay, lo deja. Eso no quiere decir que ella, pues. No, esta bicha no está ni a edad. Que ande con un noviecito más con este ticote. Deja a ver qué planes tiene ahorita, ma. Deja. Bueno, yo lo que quisiera es escuchar lo que dice, mami. Voy a callarte un ratito. Me voy a callar. Pero quiero, quiero escuchar lo que van a decir. Pues sí. Pues sí. Tienes que estar un poquito callada porque la que voy a hablar pues yo. Ay, señor. No será que yo soy aquí el estúpido. Como usted dice. No, estúpido no. Sí. Está bien, pues. Pero... Ven, yo le doy el permiso de que platique con ella. Pero con una condición. Ajá. De que usted la va a respetar. Y otro que no tiene que andarla viendo en los ríos. ¡Ah! ¡Piera! Ni tampoco en los caminos. ¡Piera usted! Usted no sabe. Está solo en la casa. Ahí está yo. Cierto, bicho. En el río lo ha hallado yo. Encaramelados. Callate, Juan. Y no es la verdad, pues. Deja que le ponga... Eso es normal que tu mamá está diciendo eso. ¡Pum, chica! Qué vergüenza, mamá. Sí. Tener que aguantar a este bicho como cuñado. Esa es la peor vergüenza, amor. Me voy de esta casa, mejor. ¡No me voy! ¡Me voy! ¿Qué es vos, Juanjo? ¡Pum, chica! ¡Pum, chica! ¡Pum, chica! ¡Pum, chica! Estar aguantando el rojo como fue la mañana ahí. ¡Ay! ¿Y ahora quién? ¡Ay! La hamaca para él. ¡Pum, chica! ¡Pum, chica! Estoy bromeando venir a pedir permiso aquí. Viene muy brevemente. ¿Qué hago? Hasta como el papá viene. A mi papá le tengo algo de miedo. Viene algo malandrino. Yo ni sé. ¿Cómo voy a hacer para aguantar un chocupule? ¡Vengüenza, verdad! Chico. No está aquí. Seguro que... El milenio va a creer. Son huevones. Callejeros de la mañana, ¿qué? Es callejero. No, callejero. No, callejero. No hace nada. Yo no sé en realidad si voy a poder soportarlo. Porque el hijo Lule... Hay personas que... No hacen nada y... Y yo con él no me estoy llevando. Y le voy a hacer la vida imposible. Porque la verdad... Hermano. Mi madre. Movito. Me voy a engañar por eso. El hilo. El hilo. El hilo. El hilo. El hilo. Tienen que ser igual que uno. Que no eran panza. Chico. Amor. No, la hubiera seguido haciendo la vida imposible. Que le habrá dicho que... El hilo. No, la hubiera quedado. Pero ya la tengo enterrada... Y el hilo. Un guapullo. Me atraviesa ahí. Mañana, ¿qué? Pues te agradezco mucho porque confió en mí y pues me siento muy agradecido porque la verdad venía bien dudoso yo. ¿Por qué venía dudoso? Porque no sabía si me iba a dar permiso. Es lo mejor que se porta bien y que sea todo con mi hija y que la cuide y que todo. Estaba bien que no la voy a descortar. No, ya después va a pensar diferente. Bueno, yo soy buena. Yo con tu tierna he descortado con mi hija y se porta bien con mi hija. Se porta bien con ellos. Pues es que eso es lo bueno, ser uno amable, o sea, tratarlo mejor. Porque pues sí, hay veces que también es que... Ayer no es que se pasan pues. Allí sí tiene razón la mamá de estar enojado. Pues yo de mi parte le agradezco también por la oportunidad que le están dando. Pues yo vine porque no es que él tenía miedo, sino que él me pidió como apoyo. Pues le dije, vamos, amor. Es bueno que mejor llegues a la casa, ¿no? Porque imaginas andar en el río, en la calle, la gente habla mal. A veces hasta de la muchacha, ¿verdad? Pues entonces le agradecemos pues el apoyo. Ya lo vamos entonces. Ahí pues. Ahí pues. Ahí pues. Ahí pues. Ahí pues. ¡Ja, ja, ja! Va pues nos vemos. ¡Jcze! ¡Ay! bien, ya me voy al trabajo, puedo salir tranquilo que paso, ah, iba Big Mama iba para, ya, estoy tranquilo si, fíjale, ven los grandes brazos era juntado más en este sacatal que ni me vio quizá huecho allá va todavía no, bien, ya, un palo está agarrando huecho no, pero, mirale, ese pollo, un medio quizá es a Big Mama, vamos a entrar pero, vamos, a ver, me queda bien y qué diablos venía a hacer de estos montarrales aquí ni gente hay ni gente hay, como que no, yo estoy aquí, ya no me quiero yo también, no, aquí, ¿qué le voy a tener miedo yo? ¿qué miedo le voy a tener yo? si yo soy hombre, yo no le tengo miedo a nada ¿qué miedo le voy a tener yo? está ahí, va atrás ¿qué miedo le voy a tener yo? si todos estos terrenos aquí, de aquí a la vez a la vez a